Bueno, vamos a comenzar a hacer el proceso de revisión de garantía. Este compresor lo que nos están indicando es que tiene un problema en el arranque. Entonces vamos a hacer primero la parte básica, que es medir que el compresor no esté a tierra. Entonces, lo que hacemos normalmente es, vamos a escobrir una de las puntas para tener punta en cobre. Comprobamos que ninguno de los bolsos está a tierra. Hay medición en los tres bolsos. Vamos a comprobar ahora cuál es el punto de arranque. Para saber en qué lado es que tenemos que colocar el capacitor, que es la parte más importante aquí. Tenemos una medición de 11.6, 4.7 y 7.1. Lo que nos dice es que el arranque está en este punto. Este punto es el común y este es el punto de la marcha. Entonces vamos a abrir el kit que nos envía el cliente. Para ver los contenidos que traen. Protector termomagnético. Un PTC. Y un capacitador. En este caso, vamos a quitar de una vez el tapón de la descarga. En este caso lo más importante es determinar cuál es el punto de arranque. Ya sabemos que es este punto. Por ende, la inversión de energía tiene que entrar, la entrada de energía tiene que entrar por el punto contrario. Entonces. ¿Por qué tiene que ser en el punto contrario? Porque cuando el PTC, la pastilla, eleve su resistencia, el punto que se va a cortar de corriente es este. Y vamos a suspender la entrada de corriente a este punto. Vamos a hacer una medición corta. A ver qué tal nos va con el arranque. Debería estar en el orden no mayor a un amperio o 1.5. Si todo está de la manera correcta. Eliminar las puntas. Vamos por acá. Y le vamos a poner nuestro resto. Hacer la medición. Lo colocamos. Intensidad. El punto se va a cero. Vamos a ponerlo acá de manera que tal vez pueda ver. Vamos a cambiar el lugar. A ver. Así. No sé si se logra ver ahí. ¿Qué tal ahí? Hagamos el primer intento de arranque. A ver qué tal nos va. Listo. ¿Listo? El compresor arrancó de manera normal. El consumo correctamente. Como hemos conversado, está en 0.6. Ni siquiera llega a 1. Se mantiene constante. Una prueba de descarga. El compresor está descargando de manera correcta. Vamos a hacer una prueba de succión. La intensidad baja, 0.6, 0.7. O sea que está haciendo una buena succión. Vamos a volver a hacer las pruebas de descarga. A ver si. Para ver el esfuerzo del compresor. Ahí volvemos que diga 1.1. 1.2. 1.1. 1.2. Y el compresor no se dispara. Ahora vamos a hacer una comprobación para ver si era un problema de conexión. Vamos a pararlo ahí. La comprobación que vamos a hacer en este momento es invertir el capacitor pensando en una mala conexión. Que haya sido conectado de esta manera. Lo cual sería el equivalente a que el compresor quede con el arranque permanentemente conectado y la marcha desconectada. O sea que la intensidad se va a subir de manera súbita. Va a subir bastante. Y va a dar el síntoma como que si el compresor estuviera trabado. Por ende el térmico se apagaría. Entonces en este caso no voy a dejar. Si llegara a subir la intensidad no voy a dejar que suba tanto. Porque no quiero que el térmico se me apague para proteger el motor de accionamiento. Hagamos la prueba por favor. Me aviso. Listo. Trabado, 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 trabado. Suéltalo. 10.6 amperios. Entonces lo que me dice es. Que este compresor. Todo indica que el compresor muy posiblemente haya invertido. El tema del arranque. Por ende el compresor no está bien. La compresión está bien. Todo está en su valores normales. El compresor te dio del estado. Está invertido. En este caso vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Verificando que arranque nuevamente. Y el punto. Como debe de ser. Vamos a ver. Aquí. Ok. Posiblemente si la pastilla PTC esté muy muy caliente. Como le dejamos mucho rato. Posiblemente no haga arrancar de inmediato. Hasta que la pastilla otra vez vuelva a alcanzar temperatura. Pero veamos a ver que tanta suerte tenemos de que arranque de una vez. Por favor. Ahí está el compresor arrancó perfectamente. No se apaga. Vamos a hacer un esfuerzo un poco más grande. Con esto estaríamos concluyendo la etapa de pruebas. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo. Bien. Vamos a hacer un esfuerzo. Gracias.